La silla presidencial. Que por supuesto te invitamos a que nos veas, a que nos escuches en este que será un programa seguramente muy interesante para que estés bien informado y que conozcas puntualmente lo que sucede en nuestro municipio. Te esperamos martes y jueves a las 8 de la noche. ¡Gracias!